En la mañana de este viernes se llevó a cabo una sembratón en la Laguna del Miedo, zona rural del municipio de Yondó, Antioquia, donde aproximadamente 60 personas que hacen parte de diferentes instituciones realizaron la siembra de más de 600 árboles. Hoy estamos adelantando esta hermosa labor de la mano de esta comunidad de la Laguna del Miedo en el municipio de Yondó, una siembra ecológica. Hoy también es importante la restauración y la vinculación de todas las familias y las diferentes instituciones que hoy se han vinculado para llevar a cabo esta gran siembra de árboles, una jornada magnífica, espectacular, pensando en el bienestar de todos los colombianos y la recuperación de nuestro medio ambiente que es vital para todos los seres humanos. En esta siembra se contó con la participación de la Gobernación de Antioquia, Alcaldía Municipal y el Ejército Nacional, quienes estuvieron realizando esta jornada de siembra con el compromiso de reforestar y restaurar la zona. Como soldado de Colombia me siento honrado, feliz, dichoso de estar sembrando un árbol para la vida, por mi familia, por mi ejército y por mi país. Se dijo que se destaca la iniciativa de proteger la bocatoma, de donde proviene el líquido vital para los yondocinos. La conservación del medio ambiente es una tarea de todos.